Buenas noches y bienvenidos, una vez más, a este podcast sobre el caso Alcásez. Tras el programa especial de hace dos semanas, en el que tuvimos la inmensa suerte de poder entrevistar a Francisco Emilio, hoy regresamos de nuevo a la investigación pura sobre el crimen, tratando esta vez un tema sensible y duro, como son las autopsias. Dos autopsias, en apenas 24 horas de diferencia, entre dos equipos forenses que arrojaron datos y conclusiones inmensamente dispares, y que posiblemente son el primero de los indicios reales sobre que las lesiones aberrantes que se encontraban en los cuerpos no fueron simplemente consecuencia de una noche de locura de dos individuos cualquiera. Por callazgo sorprendente en el interior de los cuerpos, heridas incompatibles con la muerte apenas unas horas después de producirse, o el simple hecho que distintas partes de los mismos presentasen un grado de deterioro tan dispar, abren las puertas a centenares de incógnitas aún sin resolver. Todo esto sin contar las inmensas discrepancias entre los informes de los seis médicos forenses de Valencia y el profesor Luis Frontela, no sólo en la forma ni en el método, sino en hallazgos tan sonados como la famosa Cruz de Caravaca, que aparece sobre una vértebra lumbar de Desiré, y que incomprensiblemente seis profesionales de la medicina ilegal fueron incapaces de ver en la primera de las autopsias. A esto debemos unir datos tan asombrosos como que se contaminaron pruebas como las ropas de las niñas, se amputaron de los cuerpos partes que eran innecesarias para realizar las autopsias, se omitieron análisis de barro, mandado este junto a las larvas que permitirían un estudio entomológico al desagüe. Pero quizás los dos datos más reveladores de las autopsias fueron que no se encontraron ninguna prueba biológica de Antonio Anglés ni de Miguel Ricard, y que en ellas se aprecian lesiones sexuales post-mortem, con claros indicios a que hubiese necrofilia en los cuerpos y que invalidarían la versión oficial y que increíblemente la sentencia obvia en sus llamados hechos probados. Os dejamos con este tercer capítulo que hemos titulado Autopsias al horror. Jueves 28 de enero de 1993. Las instalaciones del Instituto Anatómico Forense de Valencia aguardan en su interior desde la madrugada los cuerpos sin vida de Toni, Miriam y Desiré. Tras la impactante noticia de que el día anterior los restos de las niñas de Alcácer habían sido hallados en el inhóspito paraje de la Romana, en una decisión sin precedentes en la criminología española, seis médicos forenses se disponen a realizar unas autopsias bajo la atenta mirada de todo un país. Pese a que el catedrático Luis Frontela se trasladó a Valencia a petición del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, como garantía por parte del Estado para hallar todo resquicio posible en los cuerpos que pudiesen descubrir a los culpables, el equipo forense valenciano impidió la participación del prestigioso forense el día 28 en las primeras autopsias. Relegándolo, tras un suplicatorio, a realizar una nueva pericial forense el día 29 a los restos de los cuerpos que habían dejado sobre las camillas tras mutilarlos en lo que parece un intento de que dicho forense no pudiese acceder a ciertas evidencias. Evidencias que, como definió Fernando Verdú, miembro del equipo forense de Valencia, el muy meticuloso trabajo de frontela arrojó sobre la mesa de autopsias hallazgos increíbles, de los cuales se podrían destacar los bellos públicos que, analizados por una eminencia en el campo del ADN, como es el profesor Carracedo, arrojaban la participación de cinco a siete individuos, ninguno de ellos los dos acusados oficialmente. También, en una práctica negligente, se lavaron los cuerpos antes de extraer indicios de los mismos, tirando por la pila evidencias de una importancia altísima. A los cuerpos no se les realizaron radiografías, por lo que las lesiones que sólo se pueden mostrar a través del uso de rayos X quedaron sin descubrirse hasta que se las realizó frontela. Radiografías, que todo sea dicho, se secuestraron y que no aparecen en el sumario ni en el acto del juicio, evidenciando que su ausencia es una clara maniobra de ocultar las lesiones que en ellas se pudiesen apreciar. Y así, un sinfín de mala praxis ejercidas con un interés espurio, que una vez más intentaremos desarbolar en búsqueda de la verdad. De nuevo, esta noche, tenemos como co-directora de este programa a Eli López. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a este podcast sobre el caso Alcácer. Antes de empezar con el temario en sí, me gustaría hacer unas pequeñas puntualizaciones respecto al programa y algunos de los datos o temas que hemos tratado en programas anteriores. Lo primero que quiero advertir a todos nuestros oyentes es que es un tema duro, un tema escabroso, un tema crudo y, por dichos motivos, ya que se va a tratar minuciosamente, datos que pueden herir la sensibilidad de los oyentes, es bueno hacer la advertencia de que si hay personas sensibles o aprehensivas a ciertas informaciones, es el momento adecuado para que no continúen con la escucha de este programa. El segundo dato o referencia que quiero hacer es que, tanto este que les habla como mi compañera Eli López, no somos médicos forenses ni somos investigadores profesionales. Somos dos personas que investigamos este caso de forma vocacional. Mi compañera Eli está cursando criminología, para mí es una afición que tengo, que me gusta, me apasiona, pero no somos profesionales del medio, por lo cual pedimos disculpas de antemano a todas aquellas personas en los errores que podamos cometer en ciertos términos que son normales para dos personas que, repito, no son versadas 100% en el tema de la medicina legal. Dicho esto, me gustaría, antes que nada y antes que se me pase, y creo que es algo que, como ya hemos demostrado otras veces, no tenemos ningún problema en corregir si damos algún dato que no está del todo confirmado o es un error. No se nos caen los anillos, por lo cual, en el primer programa que realizamos, yo personalmente di una información, es que Francisco José Herbas había fallecido, ya que dos fuentes, así nos lo aseguraron, son dos fuentes que otros datos que nos han facilitado han sido acertados y por lo cual a mí, a mi persona, les otorgo una credibilidad. Estas personas han intentado volver a ser contactadas, consiguiendo luego en una de ellas, la otra no, y me reafirman que esa información que me dieron de que Francisco José Herbas falleció hace un par de años es así, pero al mismo tiempo ha habido otras personas que nos aseguran que Francisco José Herbas está vivo, otras personas que nos aseguran que Francisco José Herbas vive en Alcácer, otras personas que nos aseguran que, aunque Francisco José Herbas está vivo, ya no vive en la localidad de Alcácer, vive fuera, etcétera, etcétera. Por lo cual, habría que coger entre pinzas esta información en concreto y, al no tener una certeza absoluta del fallecimiento de dicho sujeto, pues me retracto de esa información y la dejo entre algodones hasta que podamos asegurar si es una u otra cosa. No hay problema en ese sentido. También me gustaría, antes de pasar al programa concreto sobre las autopsias, hacer dos puntualizaciones. Una es el agradecimiento a nivel personal que le profiero y le tengo a Francisco Emilio por haber participado en nuestro primer programa especial. Curiosamente, a raíz de este programa, en el que puedo asegurar que tanto él como nosotros solo hemos intentado ser amplificador o altavoz de su versión de los hechos y de sus vivencias en Alcácer, no hemos buscado ni buscaremos jamás un rédito económico, un rédito que genere de algo tan duro y tan triste como el fallecimiento y la tortura, de tres niñas, lucrarnos gracias a ello. Ninguno de nuestros programas está monetizado, ni lo está ahora ni lo va a estar nunca. Nosotros, a diferencias de otros, no queremos dinero ni notoriedad. Queremos aportar nuestro granito de arena, si es factible, para saber la verdad o, por lo menos, deshacer la capa de mentiras que normalmente tiene este caso. Por lo cual, lo último que quiero añadir es un mensaje a todos esos haters que últimamente, y sobre todo a raíz de la entrevista con Paco, han aparecido en redes sociales, en nuestro cajón de comentario de iVoox. Nosotros no somos profesionales de esto. Nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestro dinero y nuestro esfuerzo a realizar este programa. Es más, son cerca de las 11 de la noche de un día laboral. Y aquí estamos mi compañera y yo, haciendo este programa sin ganar un duro, dejándonos nuestro tiempo, nuestra dedicación, repito, y haciéndolo de forma altruista. Por lo cual, somos personas humanas, cometeremos errores. Los hemos cometido, los cometemos y los cometeremos. Pero lo que no es tolerable, ni lo va a ser nunca, son las amenazas que se tire por tierra nuestro trabajo y se intente menospreciar nuestra labor. Podéis estar de acuerdo o podéis estar en desacuerdo con lo que aquí se expone. Cada persona es legítima y es soberana de tener su propia opinión, desde luego. Pero ante todo y siempre, respeto y educación. Dicho esto, Eli, buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Buenas noches a los oyentes. No sé si quieres añadir algo a mis palabras o algo sobre el programa especial que Paco Emilio nos brindó hace 15 días. Bueno, como siempre, gracias por estar aquí. El micrófono es tuyo. A ver, sí tendría dos cosas que añadir. Una respecto al tema de Francisco Emilio. Primero, date muchas gracias, Paco, si nos estás escuchando. Que seguro que sí. Decirte que espero haber estado a la altura, ¿vale? Que estaba muy preocupada por... Estábamos muy preocupados los dos. Lo que pasa es que yo en Manu tengo mucha fe porque sé que, aunque no sea un profesional, lo hace muy bien. Gracias. Tenía una gran preocupación por estar a la altura de entrevistar a una de las personas que, al final, aunque los oyentes estén más o menos de acuerdo con él, estuvo allí. Y eso es un grado. Es un grado que nadie tenemos la capacidad para quitarle o para pasar por encima de él, ¿no? Por otro lado, sí a mí me afectó muchísimo o me hizo reflexionar mucho la vivencia que nos juntó Paco respecto a su hermana. El hecho de que estemos en un mundo actual donde la vida de las personas ha dejado de tener sentido, donde pueden desaparecer personas. Y esto no es algo de la época de Paco, es algo que está pasado, o sea, de la época de Paco, me refiero, de cuando Paco contaba lo de su hermana, que él era más joven. A día de hoy, cualquiera que se meta en estadísticas y demás, ve que desaparece muchísima más gente de la que nunca se vuelve a saber nada. Ah, es que eran prostitutas. Ah, es que eran mendigos. Esta gente importa, esta gente son vidas. Y a colación de esto, aclarar un poco lo que tú comentabas, ¿no? El tema de que nosotros estamos en esto. Nosotros no aquí, que se dice que si somos herramientas de las cloacas. No, mire, no, aquí somos dos amigos, porque somos amigos, que están muy hartos o que estamos muy hartos de que haya una serie de personas que por tener un poder o una capacidad económica superior al resto, piensen que nos pueden contar lo que sea y que con el tiempo somos tan borregos que nos vamos a olvidar y vamos a mirar para otro lado. Bueno, respecto a lo que comentabas tú del tema de la caja de comentarios de Evo, estamos abiertos a todo el mundo que quiera colaborar dando su punto de vista, dando una información. Oye, mira, os habéis equivocado porque yo tengo esta relación o tengo este conocimiento por esto, por esto, de que esta persona está viva o de que esto pudo ser así o de que tal. Lo que no se tolerarán son amenazas. Y me llama poderosamente la atención, digo sí, poderosamente, porque me sale esa expresión que le gusta a quien le guste, no porque yo quiera parecerme a Juan Ignacio Blanco, ni mucho menos no me quiero parecer a nadie. Bastante tengo con ser yo misma cuando puedo. Me llama muchísimo el hecho de que la gente parece que hoy en día escucha las cosas sobre los programas con la intención insana de corregir en lugar de aprender. Que no es que nosotros vayamos a enseñar, sino escucha lo que te estamos contando porque igual te contamos algo que no sabes. No estés a ver dónde metemos la pata. Porque al final eso dice más de ti que de mí, porque yo igual me leo tu comentario y me dices eso. Oye, pues nos ponemos a buscar si Herbas está vivo, si no está vivo, si esta información es cierta o no. Pero tú no, tú te vas a quedar con estos dos se han equivocado. Pues lo siento mucho porque me parece muy triste lo tuyo. Que no lo digo por este comentario en concreto de esa persona, que es una reflexión general que yo estoy viendo. Y en el tema de Alcácer en concreto, todo el mundo quiere corregir a todo el mundo y todo el mundo tiene mucha información, pero al final, tanto secretismo, tanta historieta, que al final nadie pone pruebas y nadie cuenta lo suyo. Y ahora hemos llegado tú y yo, contamos las cosas y parece que, uy, estos dos mira que están metiendo la pata. No, señores, si quieren colaborar, colaboren. Vamos a poner todo sobre la mesa y vamos a intentar llegar a algo. Sí, dicho esto, a colación de tus palabras, ya no es aprender, creo, es aportar. Aquí deberíamos todos intentar aportar en busca de la verdad. A mí, a nosotros, me hace muchísima gracia, muchísima gracia el comentario de algunos de nuestros queridos haters que últimamente están floreciendo, cual hongos en las cavernas más oscuras, sobre un tema muy correcto y es que se vanaglorian de tener la verdad del caso Alcácer. Me es cuanto menos gracioso, porque aquí hay una cosa muy clara, nosotros no tenemos la verdad, ojalá la tuviésemos y, por supuesto, tened todos vosotros una cosa muy clara. Si esta persona que os habla y su compañera tuviésemos la verdad, tuviésemos la resolución del caso Alcácer con unas pruebas irrefutables que pudiésemos mostrar a toda la sociedad española, lo harían. Ahora mismo, mañana mismo, cuando fuere, a día de hoy, gracias a las redes sociales, gracias a internet, gracias a la cantidad de canales que hay, es súper sencillo llegar y, sobre todo, un tema como este, viralizarlo, si tuviésemos pruebas, repito, irrefutables para demostrar la verdad. Lo que me parece mezquino, miserable y de una barriobajeza moral, es insinuar que yo sí sé lo que pasó en Alcácer, pero soy súper guay, súper chachi, como para ocultárselo al resto de las personas, porque así me creo mejor o creo que mis investigaciones, que hago un inciso, queridos haters, no os van a llevar en ningún lado, igual que a nosotros, no os van a llevar a ningún lado, a menos que tengáis pruebas irrefutables y de una dichosa vez, seáis capaces de enseñarlas y mostrarlas y que nadie os pueda toser. Cuando las hagáis, esa actitud, que repito, mezquina, barriobajera y miserable, solo da a entender lo que este podcast jamás va a hacer o estas dos personas que hablan jamás va a hacer. Y es que nosotros no vamos a mercantilizar ni a buscar el beneficio económico con este caso. Eso tenerlo claro. Y nos lloverán otra vez las críticas y ahora más que nunca por haber sido duros y concisos. Pero, por suerte y por desgracia, este canal, llamado el rincón del disidente, permite que nosotros nos expresemos de forma abierta con nuestra forma de ser, sin censura alguna. Y esto es muy sencillo. Igual que nosotros estamos ahora usando nuestro tiempo en una noche de verano, en un día laboral, para realizar este programa, es muy sencillo. Os abréis una cuenta de iVoox y nos ilustráis absolutamente a todos con vuestros datos y vuestra información. Y si de verdad es como contáis, irrefutable, maravillosa, y es la que demuestra la verdad del caso Alcácer, descuidado. Nosotros seremos los primeros que aprenderemos de vosotros y aplaudiremos el valor y el arrojo en vuestro trabajo para deleitar a toda la sociedad de este país con la solución del caso Alcácer. Dicho todo esto, y os pido, entre comillas, disculpas, pero creo que era una puntualización importante sobre todo lo que venía acontecido con los tres programas anteriores, los dos del serial y el programa especial, en la entrevista a Francisco Emilio. Vamos a entrar, repito, con perdón Manu que te interrumpa, que sobre todo parece que nos hemos centrado un poco en contestar a los haters. A agradecer muchísimo a todas esas personas que nos aportan, que les gusta el podcast, que nos escuchan, que nos hacen comentarios constructivos, que los tenemos muy en cuenta y que nos encanta y lo agradecemos infinito. Sí, desde luego, o sea, este programa es en parte un agradecimiento a toda esa gente que nos apoya moralmente, que de hecho es la única validez o lo único que a nosotros nos llena y nos anima a seguir cada 15 días realizando este modesto podcast. Así que sí, también por mi parte el agradecimiento sincero y de corazón a toda esa gente que, con críticas constructivas o alabanzas, nos intentan hacer mejorar y así, desde luego, pues da muchísimo gusto y es motivante el tanto grabar, como editar, como luego publicar y en la medida de lo posible, pues intentar contestaros a todos una vez nos comentáis en la caja de iVox y expreséis vuestras opiniones sobre el programa en cuestión. Repito y recapitulamos. Una vez dicho esto, volvemos a hacer la advertencia de que los datos que vamos a exponer son datos duros, datos crudos, datos desagradables y que a gente con una sensibilidad especial o un estómago posiblemente sensible, pues le pueden causar mucha impresión. Entonces, está en nuestra labor de dirección de nuevo advertiros antes de empezar a desgranar los datos de las autopsias. Las autopsias de Toni, Miriam y Desiree, las primeras de las autopsias, se realizaron el jueves 28 de enero de 1993 en el Instituto Anatómico Forense de Valencia. Las autopsias, las primeras autopsias, que comienzan a las 9 de la mañana, son un raro avis en la criminología española, porque el juez Bor determina que, pese a que todo indicaba, indicaba, y así es como se suele hacer, las mismas las deberían haber realizado los dos médicos forenses del partido judicial de Al-Sira. En este caso serían el doctor Francisco Rosplaza y el doctor Manuel Fenollosa, ambos forenses noveles que habían accedido a dicho puesto en una bolsa de trabajo y que, curiosamente, jamás habían realizado una autopsia, pues se desecha ese procedimiento y se forma un equipo de seis médicos forenses a los cuales, aparte de los dos mencionados, hay que sumar al mediático, le habréis visto posiblemente como ser el portavoz de los seis médicos forenses, Fernando Verdú, que era otro médico forense que, curiosamente, hacía varios años que estaba en excedencia, por lo cual llevaba tiempo sin practicar ninguna autopsia, curioso el dato, que una de la autopsia más mediática y más importante de la criminología de la primera mitad de los años 90 en España se le otorgue a dos médicos que son novatos y a un doctor que llevaba en excedencia años, también se asigna esta autopsia al doctor José Delfín Villalain, al doctor Alejandro Font de Mora y al doctor Alejandro Vicente García. Estos seis médicos forenses, en un raro avis, son el equipo forense que va a realizar la primera de las autopsias de las tres niñas de Alcácer. Sí, efectivamente, nos encontramos con, como tú muy bien dices, con que el doctor Ross y el doctor Fenollosa eran los forenses del jugado de Alcira, y efectivamente eran nuevos, no tenían plaza fija y habían accedido gracias a una bolsa de trabajo, puesto en ese momento. Aquí ya tenemos un primer dato muy discordante, antes incluso de analizar al equipo forense, y es el hecho de que el doctor Ross, mediante llamada telefónica, a pesar de tener a dos forenses nuevos, a otros dos forenses, que son Pond de Mora, Fernando Averdu, que estaban de excedencia, rechaza la colaboración del doctor Frontela, al cual se le requiere por medio del... del Estado de Seguridad... del Estado de Seguridad... Rafael Vea... Bueno, se rechaza que colabore. Hay uno de estos señores, que es José de Fin Villaraín, cuyo historial es bastante particular, porque además no estamos diciendo que este señor estuviera ejerciendo en ese momento, en ese juzgado, y le tocase. Estamos diciendo que se le requiere. Pero es que estamos requiriendo a un señor cuya intervención, en el caso de Agustín Rueda, fue muy cuestionada y dejaba bastante que desear. Así es. Pero, por otro lado, tenemos algo más llamativo, incluso que lo que es la participación, que si los oyentes quieren, pueden optar mediante internet a las contradicciones entre peritos sobre las causas de la muerte de Agustín Rueda, en la que el doctor José de Fin Villaraín hace unas afirmaciones únicamente mediante una serie de fotografías y mediante un análisis de los forenses que estuvieron en el levantamiento del cadáver, contradiciendos. Una locura. Este señor esgrimió un carné de la Escuela de Medicina Legal, firmado por el doctor Piga, que resultó que era una falsificación, lo cual llevó a una denuncia por usurpación de funciones. Correcto. Estamos hablando de un caballero que, aparte de intentar corregir en un informe pericial a unos forenses que han analizado y han visto un cadáver in situ para defender la versión, digamos, del Ministerio Fiscal, se basa única y exclusivamente en unas fotografías, sin haber visto y analizado el cadáver en persona, para rebatirles el informe de autopsias en el que estos forenses achacan el fallecimiento de este preso a la paliza que le pegan estamentos policiales. Pues este señor, el señor José Delfín Villalain, decide que, viendo solo unas fotografías, es capaz de determinar que esas agresiones o ese abuso policial no se ha llevado a cabo y que este preso ha fallecido por otras razones. A esto hay que sumarle que este señor, como bien dice Eli, falsifica el carnet con el que ejerce de forense. Esta es la talla de este caballero para que luego pueda esgrimir una credibilidad como perito forense en las autopsias de Toñín Miriam y de Sire. Así mismo, no está exento de polémica Fernando Verdú. Fernando Verdú fue médico de empresa en una importante empresa que tuvo muchísimos afectados por exposición a un material cancerígeno que les ocasionó uno de los cánceres más agresivos, dolorosos, que puede haber a nivel pulmonar y este caballero, pues al parecer, firmaba partes médicos en las que venía a decir que la exposición a ese material tan peligroso para la salud pulmonar de los trabajadores de esta empresa era prácticamente inuiguo. O sea, no habría ningún problema en que esta gente sin medidas de seguridad accediese a tener contacto con ese material y luego decir que el desarrollo de esa enfermedad, de esos cánceres, que normalmente en un 75-80% son terminales, pues no había tenido nada que ver con el contacto con esa sustancia. Pues para que nuestros oyentes se hagan una idea de la catadura moral o de las referencias de estos seis médicos forenses, estos dos datos que tanto él y como el que os habla os acaban de exponer son una pequeña pincelada para que veáis de qué sujetos estaba conformado el equipo de los seis médicos forenses que van a hacer las primeras autopsias a las tres niñas de Alcácer. Ya no es solo el hecho de analizar un poco la catadura moral de estos señores, sino ya es el hecho de que un juez pide expresamente que sean estos señores a pesar de conocer estos datos. Así es. Vamos, en mi opinión, el señor Villanay no debería haber seguido ejerciendo después de esto. No está en mi poder, obviamente, y quizás se me escapan mil pliegues de esos casos, pero no entiendo que se requiera a unos señores con un expediente manchado para asistir en este tipo de, en esta autopsia sobre este, en la autopsia de un caso que en este momento en España estaba acaparando portadas, televisiones y en cambio se rechace la colaboración de un forense en activo tan importante como el doctor Frontela, que había formado a, si no me equivoco, en ese momento él había estado formando al Gabinete de Investigación de la Guardia Civil de Incendios. Correcto. Están incendios y a partir de entrar a ir a trabajar se pudo probar que muchos incendios que se pensaba eran accidentales habían sido provocados. Es decir, una persona con una formación a nivel internacional, que había estado incluso con Scotland Yard y que podría haber realizado la autopsia sin ningún problema y sin haber tenido que molestar a dos señores de excedencia ni haber tenido que tirar del teléfono o del contacto de un forense con una catadura bastante dudosa, en muchos aspectos, como es el señor Villalay. No es solo eso. Es curioso que a don Luis Frontela no es que no se le permita realizar la autopsia. Lo veremos más adelante, pero en el acto del juicio, de forma primaria, los seis médicos forenses vienen a contar que la decisión de que Frontela no participe es una decisión tomada por el juez que instruye originalmente el caso Alcácer. A un fin, siendo así, ellos podrían haber autorizado a Luis Frontela a estar presente como ayudante o simplemente siendo médico forense y catedrático de medicina legal a observar la realización de las autopsias. Eso se le prohibió y no se le permitió ninguna de las dos opciones, hasta tal punto que se tuvo que pedir un suplicatorio, con lo que ello conlleva a nivel judicial, para que este caballero pudiese al día siguiente acceder a realizar la autopsia a los restos, pocos, añado, que le dejaron intactos sobre las camillas de las tres crías. De hecho, el profesor Frontela se persona en Valencia, en el Instituto Anatómico Forense, cuando estaban realizando la autopsia del C1, que más adelante, miremos a quién corresponde, y son los propios forenses los que efectivamente le prohíben la entrada y le dicen que sin orden judicial no vuelva. O sea, ni siquiera hay una reunión o hay una charla al respecto. No, no, no. Directamente se le manda de vuelta a su hotel, donde permanece hasta que el juez permite que vea los cuerpos. Y antes de ver los cuerpos, aunque igual esto es adelantarnos demasiado, se le hace firmar un escrito en el que él reconoce que las autopsias realizadas por los primeros forenses están bien. Eso ya de primeras. Correcto. Pero esto se va a firmar en lo que explica en el documental de Netflix. Hombre, esto lo firmamos por una cuestión de compañerismo, pero luego usted, pues bueno, me imagino, luego realizará usted las autopsias y te verá lo que tenga que ver. Y Frontela, que no sospechaba lo que se iba a encontrar, dijo, bueno, pues es por compañerismo, pues yo lo firmo. Luego, claro, el pobre hombre, pues se tuvo que, por dentro se tuvo que reconcomer y se le ve en unas de las escenas entrando al juicio en el cual iba descompuesto diciendo que aquello era una absoluta chacuf. Así es. Esto acabará cristalizando en un escrito que Luis Frontela manda al decano de los abogados de Valencia a Luis Miguel Romero Villafranca, en el que explica en tres apartados todas las incoherencias y todas las malapraxis e intentos de ocultación y de manipulación y de entorpecer su trabajo como forense por parte de los seis médicos forenses de Valencia. Más adelante, a modo de casi de finalización del podcast, pues leeremos algunos de los párrafos de forma literal para que todos nuestros oyentes puedan valorar cómo un médico forense intachable, catedrático, en aquel momento, y desde luego con una metodología y hay unos resultados muchísimo más avanzados que los que estos seis señores aplicaron a la hora de realizar la autopsia, se ve abocado a una queja formal ante el decano de los abogados de Valencia para que si los resultados de su operación forense no han conseguido con éxito el resultado deseado, pues fue única y exclusivamente por la torpeza o por las malas prácticas que el equipo forense de Valencia había realizado sobre los cadáveres, única y exclusivamente. Sí, por un lado, también tenemos la cuestión, igual vuelvo a adelantarme, en la cual el doctor Frontela se dirige al juez Bor para pedirle que le deje llevarse las prendas que vestían las niñas y la alfombra a su laboratorio para poder analizarlas y el juez accede, pues Bor le da permiso, él se lo lleva y poco tiempo después se le requiere de carácter urgente que las devuelva. Él en el documental de Netflix dice, no sé por qué, pero en lo que es el sumario del caso sí aparece una queja formal por parte de don Francisco Ross, que se persona en el juzgado a entregar una bala que había aparecido, supuestamente es la bala que aparece en el sudario del cadáver número 2, que luego hablaremos de ella, pero bueno, se presenta y en ese momento realiza la queja formal, porque montan en cólera cuando ven que este señor se ha llevado las prendas y que las va a analizar. De esa manera se le pide a Frontela que lo devuelva y no puede optar a un análisis detallado para sacar unas conclusiones certeras o para intentar esclarecer un poquito más el elenismo del caso. Esto es una cuestión de torpeza, esto es una cuestión de mala leche. Sí, yo no sabría si determinar si es envidia, si es mala praxis, si es el querer por algún interés espurio ocultar ciertas pruebas por parte de estos médicos forenses de Valencia, pero es obvio y de hecho manifiesto y así queda reflejado en diferentes ocasiones la animalversación personal que tienen hacia el doctor Frontela, posiblemente porque con sus métodos más avanzados o más actualizados en cuanto a la realización de autopsias, las lagunas y las carencias de estos seis médicos forenses, presumiblemente cuatro de ellos entrecomilladas, eminencias de la medicina legal valenciana, pues quedaban demostradas de forma bastante plausible. Plausible o no, a mí me parece de vergüenza y aquí voy a escribir una opinión personal mía y es que aquí, señores, cuando hay tres cadáveres, tres niñas muertas, violadas, maltratadas, cuando hay tres familias sufriendo, cuando hay un país conmocionado y se trata de coger a los asesinos, no hay ego que me valga ni hay envidia profesional. Aquí lo que debería prevalecer es la verdad y si estos señores no fueron capaces de verlo, es que no tienen vergüenza. Bueno, pues es tu opinión personal, yo la suscribo y me parece correcta, pero bueno, tenemos, una vez expongamos todos los detalles y toda la información, que nuestros oyentes sean quienes saquen las conclusiones. Si te parece correcto y te parece bien, vamos a ir introduciendo el tema netamente de las autópsidas, las lesiones que tenían cada uno de los cuerpos y deberíamos empezar con el cadáver número uno, ya que el orden que vamos a seguir es el mismo orden en el que los cuerpos fueron extraídos de la fosa de la Roma. Llama la atención varios datos que vamos a ir exponiendo respecto a cada uno de los cadáveres. El primer cadáver, el primer dato que puede llamarnos la atención. Antes de entrar en lo que es las autopsias como tales, me gustaría apuntar lo que comentábamos off the record y es que cuando los forenses llegan al Instituto Anatómico, los cadáveres ya han sido extraídos de los sudarios y están colocados cada uno en una mesa. cosa que desde mi escaso conocimiento en lo que es una autopsia, creo que no se debe realizar. El forense tiene que estar presente en el momento en que se abre el sudario y en la extracción del cadáver del mismo, precisamente para evitar cosas como la bala misteriosa que se cae o los dedos que se pierden. Correcto, un médico forense debería estar, antes de que el cuerpo se extraiga de la bolsa o del saco en el que se haya y se traslada hasta la muerte, debería estar presente. En este caso, una vez más, se decide de forma incomprensible adelantarse a la llegada de los seis médicos forenses o por lo menos es la información que se nos cuenta y se pone los cuerpos sobre las frías mesas de autopsias a la espera de que el equipo comience a realizar las mismas a las nueve de la mañana del día 28. Como decía, vamos a ir analizando un poquito el tema de las lesiones en cada una de las crías, empezando por el cuerpo número uno que pertenecería a Tony. El primer dato que llama la atención es que los médicos forenses observan en el cadáver de Tony que sus manos están atadas con una especie de esposa realizada por una venda y en ello o en dicha lesión se aprecia una escasa reacción de vitalidad. Esto puede sugerir dos cosas. Posiblemente que cuando se les hace o se le hace esta atadura a Tony esté cerca de la muerte o estuviese moribunda, como hay indicios que veremos ahora que quieren indicar que posiblemente Tony no murió a raíz del disparo en la cabeza como nos cuenta la versión oficial. Efectivamente, Manu, el cuerpo de Tony presenta una atadura de doble nudo a la espalda, con un brazo, el izquierdo, desmembrado, separado de lo que es el tronco. La venda, digamos, es la típica venda color blanco con ribete rojo y así se especifica y se ven las fotos de la autopsia, para que nuestros oyentes la identifiquen. Tienes la venda típica de toda la vida del esguince que te hacías de crío o que te puedes encontrar en cualquier botiquí. Así es. Me llama la atención un dato y es que según la descripción de los cuerpos por parte de los forenses, indican que los dos brazos de Tony están atados a la espalda con dicha venda. Si recordamos la información, o recordamos, mejor dicho, el programa en el que tratamos el hallazgo de los cadáveres, el brazo o la mano, que presumiblemente Gabriel Aquino y José Sala ven, es el de Tony y es un brazo que sobresale fuera de la tierra con un gesto como diciendo, aquí estamos, sacadnos de aquí. Si ese brazo estuviese atado, como cuentan los forenses, a la espalda, es difícil que solo seguiese un brazo. No tendría ninguna lógica. Deberían verse los dos o deberían estar sueltos un brazo del otro para poder asomarse a través de la tierra. Es un dato conciso y curioso, igual que en los datos que aparecen, hay un elemento cuanto menos llamativo, altamente llamativo, que es el hallazgo de dos piedras de un centímetro aproximado de tamaño dentro del cráneo entre el cerebro o la masa cerebral liquificada. Por el tamaño de estas piedras, que Juan Ignacio Blanco atestiguaba que su origen era volcánico, nosotros no ponemos ni quitamos, solo aportamos ese dato que este criminólogo contaba, consultados forenses, ese tamaño de esas piedras inhabilita la posibilidad de que accedan al interior del cráneo a través de cualquiera de las aperturas naturales que el mismo dispone, que son las cuentas oculares, y el agujero magno que une la columna con el cráneo. Dicho esto, les llama la atención a los forenses que no vean otro tipo de piedras similares en la zona y el hallazgo en un sitio donde, obviamente, no deberían estar. Pero como va siendo tónica en toda la autopsia, estos médicos forenses jamás, todos los hallazgos llamativos que podemos definir, jamás vienen a contar la posibilidad o el mecanismo que hace que dichas lesiones o dichos objetos aparezcan en las niñas. Sí, de hecho, en sí las lesiones aparecen descritas, los distintos golpes, se especifica que algunos de los hematomas son producidos por golpeo con superficie de romas y otros por presión. Por otro lado, podemos entrar en la falta de dientes de los cadáveres, que es algo común a los tres, de distintos dientes. En el caso de Toñi se habla de una coloración frambuesa en la dentadura. Grosella. Sí, perdón, grosella. En los dientes, que no abarca sitios concretos, sino algunos espacios a lo largo de la dentadura que frontela, por un lado, dirá que son hematomas producidos por golpeos, por puñetazos, supuestamente, o por golpeo con alguna otra superficie, pero que también pueden ser achacados a una muerte por asfixia. Exacto. Y luego encontramos el gran hueco que está en Toñi a la altura del hombro, que se corresponde con el desmembramiento del brazo. Esa lesión en concreto lo iremos viendo, pero es una lesión que curiosamente es común a las tres niñas. Es muy curioso que las tres niñas tengan el brazo desarticulado a la altura del hombro. Es un dato muy, muy concreto. Y aquí, para los amantes de la conspiranoia, quiero hacer un pequeño inciso, tocando otro tema, otro crimen notorio, de finales de los 80, principios de los 90, en la Comunidad Valenciana, como es el caso Macastre. Y curiosamente, el cadáver de Valeriano, un niño que aparece muerto junto a Pilar y la otra chiquita, tenía exactamente la misma lesión en el mismo sitio. De hecho... ¿Cómo? ¿Era Rosario? Rosario, sí. De Pilar y Rosario, pues Valeriano tenía, curiosamente, la misma lesión. De hecho, el guardia civil, en cuenta del cadáver, parece, siente o se asusta porque un rodeedor sale directamente de esa zona del cuerpo. Es muy curioso que, siempre que se ha mencionado Macastre, hay ese aura de asociación o de vínculo con Alcácer, que esta lesión tan concreta de esa articulación del hombro izquierdo y que haya un agujero ahí, se produzca en los tres cadáveres de Tony, Miriam y Desiré y también en el de Valeriano. Por otro lado, tenemos que decir que las ataduras, y esto es una valoración del profesor Sontela cuando las analiza, no tienen la única función de sujetar al individuo, sino que tienen la doble función de poder pasar algún tipo de, bueno, yo voy a decir palo, digamos, algo por en medio, para sujetarlas colgadas a esa superficie desconocida. Por supuesto, lo que, bueno, quizás por el propio peso podría llevar al desmembramiento del brazo. Prestando atención a la autopsia de Frontera con respecto a Tony, hay una cosa que no es muy conocida, o que yo no la había visto en otros programas, y es el hecho de que se observa que ha desaparecido uno de los pechos, pero sí se observa que hay una mancha de origen hemático, es decir, de sangre, en ese lado del sujetador. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Pudo haber sido también arrancado uno de los pezones de Tony, esta lesión? Podría. Esto lo observa Frontera, que no es que lo esté diciendo yo, esto es una cosa de la autopsia, y que no lo descarta en absoluto. Luego tenemos un hecho importante, y es que el estómago, extrañamente, porque, bueno, aquí tenemos ya el asunto de las putrefacciones caprichosas, tenemos una cabeza que es calavera, pero tenemos un cuerpo con una piel intacta. Así es. En este cuerpo se nos conserva, en este cuerpo, que todos los cuerpos, para quien lo quiera buscar o para quien entienda, era la fase colicuativa, que creo que se corresponde, si no me equivoco, con ese momento de la muerte en que los órganos empiezan a descomponerse. Pero el estómago, extrañamente, está conservado y tiene en su interior una sustancia anaranjada desconocida. Pero esto aún es más sospechoso si tenemos en cuenta que los forenses encuentran restos de heces que indican, que por su disposición y su estado, indican que la víctima hizo de vientre poco antes de morir. Esto haría imposible que el estómago estuviera lleno de esta sustancia anaranjada de origen desconocido ni noticias. Correcto, correcto. También es importante, hablando de lo que comentabas de la conservación de los cuerpos, los médicos forenses de Valencia, en su informe de autopsia, reflejan que la integridad de la piel del cuerpo de Tony es perfecta en todo el cuerpo a excepción de su cabeza, que es una calavera. Este dato conciso y concreto, que al parecer, y que de hecho, que es común también a los tres cadáveres, de Tony, de Miriam y de Desiree, consultados expertos forenses por este programa, nos vienen a comentar dos posibilidades. Una es que los cráneos hayan sufrido contacto con un elemento corrosivo o bacteriológico de algún tipo de bacteria necrófaga que ataca de forma virulenta los tejidos del cráneo y hace que desaparezca piel, cartílagos, músculos, ojos, y te deja la cabeza como una patena. Eso puede ser, como decimos, un elemento corrosivo o una bacteria, curiosamente estas bacterias suelen aparecer en zonas acuosas, y ahí iríamos ahora al famoso tema de las libideces cadavéricas, pero también nos comentan médicos forenses, nos comenta una de las médicos forenses, perdón, consultadas por este podcast, que ese caso concreto, en el que los cuerpos están muy bien conservados, pero las cabezas son auténticos huesos, sucede a veces en cadáveres recuperados del mar, por el hecho de que los peces normalmente tienden a ensañarse, principalmente en los ojos y en las partes blandas de la cabeza antes que en el resto del cuerpo. ¿Podría esto determinar, al igual que las libideces, la falta de libideces cadavéricas, que los cuerpos de las niñas estaban en un primer estadio en un medio acuático? Pues pudiera ser, y eso explicaría otro gran incógnita en lo que es la autopsia de Toñi, aclaración a este término. Yo me niego a llamarlas cadáver número uno, cadáver número dos y cadáver número tres. Tenían nombre y se llamaban así, y me parece una muestra de respeto referirse a ellas de esta manera, porque seguro que hoy en día quizás con la piel tan sensible, tan finita que tenemos, algún oyente, pues venga a este respecto. Toñi tenía barro en los zapatos, pero sin embargo encontramos incrustaciones minerales en los incisivos inferiores, probablemente por permanecer en terreno calcáreo, como es, si no me equivoco, el paraje de la Román. Esto nos indicaría que ha estado en dos sitios distintos. Por un lado, el barro, porque no olvidemos que la alfombra no estaba manchada de barro, o no se encuentran manchas de barro, y es un barro con una extraña luminiscencia de una zona muy concreta de Valencia, que es la alfosfera. Exacto. Esa luminiscencia que aparece en el barro sobre el cadáver de Toñi es única y exclusivamente de la zona de la albufera. Sería muy buena pregunta saber cómo ese barro, contando que la distancia entre el paraje de la Romana y la albufera dista de unos 35 kilómetros aproximadamente, pues sería curioso que alguien nos explicase si las niñas no han estado en la albufera, cómo ese cadáver, o sea, cómo ese barro con luminiscencia tan concreto de esa zona aparece en el cuerpo de Toñi. Dicho esto, hay un dato también llamativo, bastante para mí, y es que los médicos forenses de Valencia determinan que el cuerpo de Toñi está desarticulado a partir de la sexta vértebra dorsal, es decir, está partido por la mitad. Este dato, si os recordáis el programa del hallazgo de los cuerpos, el juez Bohr, en su auto de levantamiento de los cadáveres, especifica concretamente que el cadáver de Toñi está partido por la mitad. Pero la Guardia Civil y las declaraciones, por ejemplo, del funerario de Alberich, Carboneres, vienen a contradecir esta información concreta. Una vez más, pues, podemos observar que hay diferentes versiones contradictorias en cuanto al estado de los cuerpos en sí. Sí, la verdad es que es bastante llamativo. A ver, realmente, Manu, es que muchas cosas... Que no se puede... Ah, o ha habido una incidencia humana sobre estos cuerpos en esa noche que pasan en el anatómico forense, que no estoy diciendo que la haya habido, ni que a mí me haya llegado que la haya habido. Simplemente estoy buscando la única explicación plausible a que unas cabezas sean calaveras, unos cuerpos no sean calaveras, a que haya restos de distintas zonas, a que aparezcan balas que no estaban, a... No sabría explicar. Muy bien. Porque luego tenemos el tema de la bala. La bala de Toñi, en teoría, entra por el lateral de su sien y se queda incrustada por encima de su cuenca derecha, produciendo una forma elíptica de 1,3 por 0,9 centímetros y dejando una masa sanguinolenta que debió haber sido el globo ocular. Si había estado en agua, el ojo no había sido atacado, pero sin embargo, otras partes sí. Por otro lado, es muy difícil explicar por este medio la trayectoria tan misteriosa de la bala, pero no es... Es una dirección como si la bala hubiera girado dentro de la cabeza. Correcto. Hubiera hecho un ligero giro. Pero es que esta bala, que dices, bueno, podría haber rebotado en alguno de los huesos internos, pero la bala no parece deformada, a pesar de que sí ha fracturado algunos huesos internos. Claro, eso nos lleva a un dato conciso y concreto. La única forma para que esa bala no hubiese sido deformada al atravesar los huesos de la cabeza hubiese sido que ese tipo de munición, ese tipo de bala, fuese una bala de las llamadas blindadas. Son balas muy concretas, muy específicas. En esa época en la que estos sucesos que estamos detallando acontecen, prácticamente a excepción de las fuerzas de seguridad del Estado y no todas, disponían de ese tipo de balas. Dudo yo mucho que Miguel Ricard y Antonio Anglés tuviesen acceso a ese tipo de balas. Y también es bastante curioso, aunque creo que luego lo veremos, que el tipo de bala, cómo reacciona en cada uno de los cuerpos, no es el mismo que las tres niñas. Igual que a las tres niñas no tienen el mismo tipo de atadura, con el mismo material y demás, al parecer, el tipo de bala con el que se les asesina, presumiblemente, no es el mismo. Es otro dato curioso que hay que aportar al tema de las autopsias y de los objetos misteriosos, por definirlos de alguna forma, que aparecen en las mismas. Vale, por un lado, yo quiero apuntar tres datos que para mí son cuando menos interesantes. Uno de ellos, muy importante, que ahora va a parecer que no tiene relevancia, pero que cuando lleguemos al final de la última autopsia, haremos un recuento. en la mesa de disección, se llaman mesas de disección o de autopsia, donde descansa el cuerpo de Tony, hay dos cabelleras enredadas, entre pertenecientes a Tony y otra de ellas a Desiree. Quedémonos con esto. Luego, por otro lado, y más obvia ya en este momento esta información, Tony aparece con el cinturón puesto y abrochado y entre sus pertenencias aparece un reloj que siempre se afirma que es de Mickey y su madre, como tal, lo denuncia. Tampoco creo que en esa época hay esa niña perteneciendo a una clase no demasiado alta con unos padres de una clase con unos padres trabajadores muy humildes tuviera más relojes. Pero sin embargo ese reloj no es de Mickey, es un reloj plateado normal y corriente con una correa. Exacto. Correa plateada también. ¿Dónde está el reloj de Mickey? ¿Es de esta chica este reloj o no es este reloj de ella? Aquí ya tenemos luego el cinturón puesto que vamos a adelantar que todos los cuerpos ya lo vamos diciendo tenían un cinturón puesto y atado. Entonces los tres cinturones que aparecen fuera de la posa no son los de las tres niñas. No, perdona. ¿Son tres cinturones? Sí. ¿Son de las tres niñas? No. Porque las niñas llevan los suyos. Así es. Es importante también podemos pasar posiblemente a la información a la información más sensible o más dolorosa que son las lesiones que demuestran las violaciones y vejaciones que sufren estas tres criaturas. Hablando de la zona vaginal Tony murió virgen porque en aquel momento tenía el periodo y a la hora de realizar la autopsia los médicos forenses determinan que su imen está intacto. Y reitero lo que acabo de decir Tony tenía el periodo no Miriam era Tony esta información la dice la madre de Tony es decir no la estamos inventando nosotros creo que nadie mejor que una madre conoce a una niña de 14-15 años sobre todo cuando tiene o no tiene el periodo y es una información que la madre de Tony aporta. Entonces Tony no Miriam es la cría que tiene la regla y Tony no sabemos si por este dato concreto mantiene la virginidad para mí me es chocante que unos desalmados presumiblemente en una noche de fiesta tremenda como Antonio Ángeles y Miguel Ricard se nos ha querido vender tuviesen reparos porque una de las crías tuviese la regla de violarla vaginalmente. Bueno es una apreciación mía sin más. En cuanto a la zona anal aquí la lesión es bastante llamativa y la lesión del ano de Tony viene a indicar que hay un dilatamiento del orificio anal de 5 centímetros de diámetro 5 centímetros de diámetro para que nos hagamos una idea posiblemente estamos hablando de un diámetro algo superior a una lata de refrescos que obviamente cualquier persona a menos que sea un super dotado genital pues podrá entender que ningún varón dispone de un miembro viril de semejante envergadura como para causar esas lesiones por lo cual es factible pensar que dicha lesión está producida con un objeto ya que entre las observaciones de los médicos forenses de Valencia se dice que los pliegues del ano que no se observan lesiones pese a la dilatación esto y así viene reflejado en el informe de autopsias al tener semejante envergadura pero no haberse producido una lesión que haya sangrado es un indicativo de que dicha lesión posiblemente se ha producido de forma posmorte es decir hay una afirmación basada en un hecho concreto que nos viene a decir en la primera autopsia que los cuerpos de las niñas han sido profanados en un acto de necrofilia sexual por quien ha asesinado a las tres niñas quiero recordar que en la versión oficial y en los actos probados los mal llamados para mí actos probados se cuenta que las niñas fallecen a pie de fosa Antonio Anglés y Miguel Ricard las entierran y se acabó no hay ninguna referencia pese a que los seis médicos forenses de Valencia y el profesor frontela determinan que ha habido actos de necrofilia y actos sexuales y torturas postmortem pues eso como desmontaría la versión oficial se obvia y se omite en la misma yo me voy a atrever con esto ya sabes que esto es una ya sabes que es una opinión personal mía que en su día que me llevó en su día a valorarla pues una información que es cierta de unas posibles implicaciones en las cuales no voy a entrar porque yo no lo sé pero me llevó a plantearme esta idea en mi cabeza si no tenemos lesiones en las penetraciones anales si que es si no tenemos herida de ningún tipo ni roces lo más probable es que efectivamente estas se llevarán a cabo con algún digamoslo objeto biológico de origen biológico los humanos no tienen este diámetro peniano pero y algún tipo de animal sería factible y estas personas que llevaron a cabo estas torturas tenían algún tipo de animal próximo y algún tipo de perversión a este respecto si lo único que a mí esa teoría podría ser viable lo único que al parecer por la regularidad del trayecto o de la dilatación los médicos forenses de Valencia pueden determinar o se atreven a determinar que posiblemente debido a la entre comillas y permita se me o sea y se me permita por favor la licencia la percepción de la lesión hubiese sido realizada con un objeto regular ya que al parecer un miembro viril ya sea humano o animal no tendría o sea no sería exactamente tan conciso en toda su forma bueno yo como teoría lo lanzo ahí que repito que no es que lo crea o no lo crea sino que fue una hipótesis que en su día estuve barajando por unas cuestiones y a día de hoy ni me siento en la capacidad o en el conocimiento para desmentir ni para afirmar por supuesto simplemente es quedar perfecto dicho esto sobre el cadáver de Tony si te parece correcto pues vamos a pasar al cadáver de Desiree que sería el cuerpo o cadáver número 2 hablando como decimos del cadáver de Desiree una de las cosas que que llama la atención de nuevo es que los médicos forenses de Valencia observan y así anotan en su informe es curioso y esta es una puntualización que me gustaría hacer en este en este punto a la hora de determinar ciertos datos en cuanto a a por qué exponen una serie de afirmaciones en los análisis forenses toman como referencia el manual o el tratado de medicina forense de medicina legal del profesor Gisbert Karabuch que es todo un auténtico referente en cuanto a a la ciencia forense en este país basándose en eso en ese tratado de este caballero determinan varias informaciones pero curiosamente este caballero en su postulado determina que la esquelitización de los cuerpos se producirán durante varios años no en 75 días y que el desmiembramiento del cráneo respecto a la columna cuando se desarticulan las vértebras tiene más o menos un periodo de 1 a 5 años dependiendo del cuerpo de 1 a 5 años y estamos hablando de una persona que repito se le considera una eminencia 75 días si presumiblemente aunque parece que no los cuerpos llevaban enterrados es tiempo insuficiente como para que los cráneos estén separados del cuerpo era una puntualización que me gustaría que me gustaría hacer en el caso de Desiré no solo el cráneo está separado del cuerpo sino que la mandíbula inferior aparece también separada del mismo cráneo desprendida del mismo esto es muy llamativo por el simple hecho de que cuando desentierran el cuerpo de Desiré se dice que el hermano de José Carboneres exclama es Desiré es Desiré algo reconocible había en ella en su en su cara porque el hermano de José Carboneres nunca declara en el juicio es algo desconocido para todo el mundo pero bueno el caso es que nos encontramos con que esta chica cuando llega a la autopsia al igual que sus que sus compañeras en el caso de Toñi no lo hemos dicho pero faltaban vértebras así es faltaban vértebras se achaca el desprendimiento de la cabeza y la falta de tejido del cuello a la acción animal pero unos animales que en los huesos no dejaron ningún tipo de marca y que además hay unas vértebras que desaparecen ese dato de la acción animal en el caso de Toñi podría ya que su posición respecto al resto de los cuerpos era primaria a ras de tierra podría haber sido entendible pese a que los animales no dejasen marcas en los huesos de dentelladas es extraño la forma de este que os habla y de las personas consultadas como profesionales de la medicina legal para resolver algunas dudas que el animal solo y única y exclusivamente se aplicase sobre la piel y no sobre otra serie de tejidos con mayor interés alimenticio para estos animales pero en el caso de Desiree concretamente estamos hablando de un cuerpo que estaba entre dos cuerpos es decir estaba protegida entre comillas por el cadáver de Toñi y dicho cuerpo no tenía rotura de la ropa ni marcas de dentelladas en los huesos como para que un animal pudiese haberla zagocitado ciertos elementos de su cadáver sin conseguir o sin haber roto ropa previamente para hacerlo de hecho la espalda al completo aparece devorada según dicen los forenses ellos dicen por acción animal pero esta estaba cubierta por la chaqueta vaquera que estaba completamente intacta que estaba intacta así es acción animal y la historia está ahí o sea si veo la lesión te cuento la lesión voy a decir que es por esto pero no me voy ni a molestar en decir que animales ni voy a razonar nada ahí está por otro lado si nos fijamos y atendemos a lo más exterior que se ve de Desiree que es su ropa en las fotos si se aprecia que hay un corte vertical en la camiseta y en el sujetador de ella bastante compatible con el hecho de que alguien estuviera se hubiera situado detrás de la niña y las hubiera efectuado para que unas personas o una cámara de vídeo grabara desde delante lo que estaba sucediendo así mismo encontramos en lo que es la parte de atrás de la camiseta dos agujeros que no fueron dos aunque los describen los forenses como dos sino que luego se comprobó que eran tres dos agujeros en forma de ojal de unos dos centímetros probablemente pertenecientes a algún tipo de puñal navaja daga como lo como lo queramos llamar exacto presumiblemente pues estarían ejercidas desde atrás quizás también exponiendo lo que es el sufrimiento al público cualquiera que fuese estas dos heridas o tres heridas de dos o a dos centímetros y medios aproximado tienen una deducción la hoja del arma que las debe producir aproximadamente sería una hoja de unos 10 a 15 centímetros más o menos dicha hoja al penetrar como cualquiera de nuestros oyentes puede darse cuenta en la espalda produciría unas heridas de un dolor extremo con una pérdida constante y consecuente de sangre a menos que dichas heridas se produjesen momentos previos instantáneamente a la muerte o ya post-mortem y esto viene a exponer una duda que creo que es razonable para cualquier persona dudo yo mucho que una criatura una niña de 14-15 años que sufre tres puñaladas desde la espalda de unos 10-15 centímetros sobreviva durante una noche entera sin fallecer sin entrar en estado de shock sin desmayarse más cuando simplemente dudo yo que con semejantes heridas en la espalda sin ahora todavía exponer más de las torturas infames a las que fueron sometidas en este caso de Sirene subiese 700-800 metros de desnivel que hay desde la caseta de la romana hasta la fosa para finalmente fallecer con un tiro en la cabeza cualquier persona que intente en su mente componer semejante escena se dará cuenta de que no es viable no olvidemos que todos tenemos unos umbrales del dolor todos tenemos un umbral del dolor distinto que unas personas de otras y que el cuerpo a partir de cierto grado puede desconectarse como medida de seguridad porque no es capaz de soportar entrar en un shock en un shock nadie reacciona y mucho menos puede andar medio kilómetro bueno ni medio kilómetro ni ponerse de pie si a eso añadimos la pérdida de sangre entraríamos en un shock hipogulémico que provoca la muerte que provocaría que no estar tratado en un hospital y con una serie de profesionales provocar muerte así es hay un dato curioso no es netamente forense pero está descrito en el informe y es respecto a los objetos que las niñas tienen o dejan de tener es llamativo que se reseña que el cadáver no tiene calcetines estamos hablando del mes de noviembre el mes de diciembre el mes de enero mes de noviembre cuando desaparecen dudo muchísimo que las niñas no llevasen calcetines es llamativo poderosamente que menos la época con aquel tipo de zapato que se ve que es enorme que te causaría unas rozaduras brutales pero si llevan los zapatos puestos claro es muy curioso que están vestidas perfectamente a excepción de Miriam que ahora llegaremos pero no llevan calcetines los calcetines se hizo una exhaustiva búsqueda por la fosa alrededor es la caseta y los calcetines no aparecieron qué sentido tiene que los calcetines de las niñas no estudiesen si están vestidas perfectamente exhaustivo empiezo a pensar que en este caso hubo pocas cosas exhaustivas pero pero si es cierto y esto implicaría que hubo que esto se produjo que lo que es la acción digamos se produjo en otro sitio que alguien vistió a las niñas a posteriori y que fueron llevadas al paraje de la romana aquí ya esto simplemente el hecho de los calcetines ya nos implica muchísimas cosas así es por otro lado si entramos ya un poquito en lo que es el estado de conservación del cuerpo obviamente ya no vamos a entrar más en el tema de la calavera que ya lo sabemos los tres eran calaveras siendo que cuando se desenteraron no eran tan calaveras dato de vital importancia en la mesa de Desiré hay una cabellera que presumiblemente era de Desiré ¿tenemos dos cabelleras de Desiré? bueno esperemos porque igual aún nos aparece una cabellera más exacto por otro lado se dice por parte de los forenses que el cuerpo está mucho mejor conservado de lo que cabría esperar en relación con las vísperas y en relación a los demás cadáveres ¿cómo se explica que habiendo fallecido en la misma época y habiendo estado juntos los estados de conservación fueran distintos porque quizás entre Miriam perdón entre Desiré y Tony hubiera menos diferencias pero es que con Miriam hay un abismo que lo veremos más adelante no encontramos lo que es la mano izquierda es decir la putrefacción no solo afecta a la cabeza sino también a la mano izquierda pero solo la mano izquierda porque la mano derecha que se puede observar en las fotos de sumario tiene hasta uñas es un dato curioso el que tengan uñas porque al parecer es un elemento que después de 35 días debería haberse desprendido de esa mano en concreto de Desiré cuanto menos pues también bastante curioso bastante extraño al igual que ese objeto que a estos médicos forenses se les pasa por alto por simplemente el hecho de no haber realizado las radiografías pertinentes a los cadáveres y que Luz Frontela encuentra como es una cadena con una cruz de caravaca alojada con la cuarta vertebra lumbar de Desiré ¿cómo llega ese objeto ahí? pues desconocido porque seis médicos forenses son incapaces de ver semejante objeto que no estamos hablando de algo minúsculo una cadena con una cruz de caravaca pues es una muy buena pregunta yo modestamente si a mí demuestro que ese objeto se les ha pasado por alto la credibilidad opinión personal que estos señores me atisban es bastante poca a ver simplemente es lo que tú comentas el hecho de no haber hecho una radiografía que es una prueba simple y disponible en todos los institutos anatómico forenses es que es algo de rigor que se realiza pues sí pero para estos señores pues debía ser algo muy complejo muy difícil de hacer volvemos a decirlo en el instituto anatómico forense de Valencia no estamos hablando de una morgue con todos los respetos de un pueblo como Alsira no no es un sitio supuestamente preparado para realizar esas pruebas y si no las hacen es directamente porque estos señores no quieren hacerlas aquí vamos a desmitificar uno de los grandes de las una de las afirmaciones de Juan Ignacio Blanco que en paz descanse él decía que la cruz de Lorena la cruz de Lorena de Caravaca tampoco creo que importe mucho ahora mismo aparece incrustada en las vértebras pero es que el doctor Fronten en ningún momento en sus autopsias en sus informes de autopsia dice que aparezca incrustada dice que la encuentra sobre la cara interna de de las vértebras que es completamente distinto así es sea como fuera incrustada sobre el dato importante es que estos seis médicos forenses no son capaces de verla lo cual es llamativo que seis personas preparadas para ver y hallar cualquier detalle que pueda esclarecer y los motivos del fallecimiento de la persona que tienen en la mesa de autopsias sean incapaces de verlo también es curioso y llamativo un dato concreto y es que en uno de los cuerpos para que veamos un poco la la diferencia de de lo que estos señores cómo actúan o dejan de actuar es que en uno de los cuerpos encuentran un objeto dentro del estómago que definen como un objeto sólido y mandan a analizar a el Instituto Nacional de Topsicología para determinar el origen del mismo llama poderosamente la atención que ese objeto en concreto seis médicos forenses no sean capaces de determinar qué es porque imagino que si has encontrado una piedra podrás determinar qué es una piedra si has encontrado una figurita de mazapán podrás saber qué es una figurita de mazapán o si has encontrado un bolivic podrás determinar que es un bolivic pues estos señores no son capaces de determinar qué es ese objeto o en un acto para que Frontera no lo vea al día siguiente lo mandan conjuntamente con las partes lesionales que ellos consideran oportunas a analizar al Instituto Nacional de Topsicología Ese análisis que realizan determina que el objeto es ácidos grasos producto de la putrefacción determino o pienso que me es chocante que si seis médicos forenses sean incapaces de saber si un objeto o no son los ácidos grasos que la putrefacción produce en el estómago pero cuenta Juan Ignacio Blanco que en conversaciones posteriores con el doctor Verdú cuando le espetaba de oye o sea dicen que el objeto que vosotros encontrasteis son ácidos grasos producto de la putrefacción Verdú se reía de forma jocosa y le decía no no nosotros encontramos un objeto pero jamás tuvieron la decencia de determinar qué objeto era para contradecir la información del Instituto Nacional de Toxicología a mí de por sí me parece alucinante que se puedan reír en algo relativo a esto lo es una muestra me parece una muestra de poca humanidad pero este objeto que aparece en el estómago del cadáver número 3 en el que aún hemos entrado entraremos a continuación no es el único objeto extraño porque encontramos otro en la cavidad vaginal del cadáver número 2 perteneciente a la desilidad de un centímetro cúbico este objeto lo mismo ni noticias así es es curioso que de esos objetos que por cierto no están fotografiados lo cual es bastante llamativo pues jamás supiésemos cuál era el origen de los mismos llama muchísimo la atención está constante en los hallazgos dentro de los cuerpos de las tres niñas yendo a una de las lesiones llamativas que se hallan en el cuerpo de Siré podríamos centrarnos en el hecho de que el pecho derecho tiene una lesión en el que se observa la amputación del pezón y parte de la areola del mismo esa lesión por cómo está realizada sugiere que ya que salió el líquido y restos hemáticos tanto en la camiseta como en el sujetador que sangró de forma profusa a la hora de realizarse lo cual es un poco contradictorio con la explicación que daba el profesor Verdú en el programa del caso Alcácer donde decía que esa lesión pudo no sangrar cuando a todas luces y ellos mismos lo declaran y lo reseñan en su informe de autopsias hay una muestra evidente de mancha hemática abundante en la camiseta y en el sujetador efectivamente yo tuve la teoría durante un tiempo que de que podía haber sido arrancada con una tenaza a hirviendo una tenaza al rojo vivo y que podía haber cauterizado la herida y por esto podía no haber sangrado pero al haber mancha la hemática solo puede corresponderse realmente a eso Claro al haber una mancha hemática esa cauterización en principio de esa lesión no cuadraría también es cierto y está demostrado que en diferentes tipos de lesiones sangrantes a la hora de producirse hay veces que simplemente las venas o arterias o capilares sanguíneos conllevan al momento de sentir la agresión una retracción de los mismos para intentar que la sangre que evane sea la mínima posible y como mecanismo de defensa del propio organismo no se desangre esto podría haber sido viable perfecto pero claro si esto sucede durante la noche y presumiblemente a las niñas las matan durante la mañana al cabo de unas horas eso hubiese sangrado de forma abundante por lo cual no tiene excesivo sentido el decir que no sangró a excepción de que esa lesión en concreto hubiese sido también post-mortem pero al ser post-mortem pues repetimos el hecho de que haya material abundante hemático en camiseta y sujetador queda descartado en cuanto a las lesiones sexuales que tiene Desiré en este caso sí que se aprecia una violación tanto vaginal y anal y a diferencia de a diferencia de Tony por las lesiones que se producen en sus zonas genitales sí que se puede deducir leyendo el informe de autopsias de que estas lesiones se producen en vida ya que hay signos de sobre todo en la vagina de cicatrización pero este dato concreto que estamos exponiendo al hallarse cicatrización dentro de la vagina implica según las personas o los expertos forenses consultados por nosotros que posiblemente esa lesión se haya producido con un tiempo suficientemente anterior para que esos pliegues y esas heridas hayan cicatrizado por lo cual no estamos hablando de una herida que se haya podido realizar apenas 12 horas antes del fallecimiento de esta persona posiblemente se hayan producido días o semanas antes e incluso cabe la posibilidad leyendo el informe de autopsia de que fuese una herida realizada o una serie de cicatrices realizadas o producidas perdón durante forma consecutiva durante un tiempo alargado en el tiempo y cabe la posibilidad de que estas heridas fuesen incluso curadas o sanadas por algún facultativo en base a como no se haya resto de infección pese a ser la zona en la que es y la poca higiene que se presume en un lugar como el paraje de la romana eso sería importante ya no sólo de cara a estas heridas sino de cara a bastantes más que se encuentran a lo largo del cuerpo y que realmente ahora mismo tampoco merece la pena mencionar porque al final es alimentar un poco la es alimentar un poco el morbo excesivo que pueden provocar pero sí que se valora que tanto en Miriam como en Desiree se encuentran heridas curadas algunas heridas curadas obviamente estas niñas si estaban en un estado de dejadez absoluta secuestradas no tenían un material sanitario ni tenían al alcance ningún tipo de de pomada de suero nada para limpiarse estas heridas ni siquiera los conocimientos necesarios para saber qué tipo de heridas tenían y qué tipo de cura necesitaban así es esto podría indicar que una de estas personas sabía algo de medicina que una de las personas que estuvieron durante el rapto de las de las niñas o que estuvieron con ellas presumiblemente tenía conocimientos al respecto por otro lado quizás los el digamos que el Imen tanto en el caso de de Desiree como de Miriam estaba cicatizado es una cuestión muy incómoda la que se habla pero quizás estas dos chicas no eran vírgenes ya de antes y nos estamos todos volviendo locos con ciertas cosas pues oiga es que ya tenían sus 15 sus 15 años que no sería tan raro que tampoco quiere decir que fueran unas cualquiera no es obvio que hay jóvenes que con edades comprendidas entre los 13 a los 15 años empiezan a mantener relaciones sexuales y es lo más natural del mundo quizás pueda parecer llamativo hablando de jóvenes de principios de los 90 pero pero bueno no es ningún raro abis ni ninguna extrañeza y esto no le quita ni honorabilidad ni nada por el estilo a las crías si las niñas mantenían relaciones sexuales pues es algo natural y no hay nada de lo que avergonzarse es una información que nosotros no podemos ni aseverar ni desmentir lo que sí parece es que por la fijatización de su imen sí que desde luego a la hora de producirse esas violaciones vaginales pues no no eran vírgenes no porque los periodos de cicatrización del imen y de las lesiones tengo entendidos que son distintos ahí lo dejamos como dato perfecto entraríamos ahora como quizás colofón a la autopsia de Desiree no sé si luego tú querrás añadir algo más al tema de la bala misteriosa en el caso de Desiree la trayectoria de la bala va desde la nuca y sale por los huesos frontales de lo que sería la nariz esta bala tiene un orificio de salida y se pierde no aparece no aparece en la fosa y de repente alguien se ha dado cuenta de que tiempo después de que está en el sudario si esta bala tiene un orificio tan marcado de salida esta bala no podía estar en el cuerpo de Desiree no podía estar incrustada porque había salido había una salida una trayectoria de salida perfectamente definida como aparece esta bala ahí está colocada es un dato llamativo uno más en esta lista sin fin de argumentos que abren todas las dudas posibles en este caso una vez más y obviamente es algo que nos deberían explicar la gente que estuvo realizando las autopsias como tú bien dices y argumentas si la bala tuvo un orificio de salida y no no se encuentra en las inmediaciones de la fosa ni se aprecia a la hora de hacer la autopsia es bastante extraño bastante extraño que la bala hubiese aparecido de nuevo en el saco pero bueno poco más puedo añadir en este sentido en cuanto a la la autopsia de Desiree pasaríamos no debemos olvidar bueno vamos a recordar por si nuestros oyentes lo han olvidado ya el cadáver de Desiree Hernández presentaba el mismo gran hueco en el hombro izquierdo que el de que el de Tony correcto gracias por la puntualización pasamos ahora al que sería el último cadáver por analizar que sería el de Miriam este cadáver dice que aparece por ejemplo junto al cadáver un cuero cabelludo desprendido que la mandíbula está separada de lo que es el cráneo y que curiosamente los brazos en este caso no están sujetos por ningún tipo de ligadura aunque sí por están sujetos por una colocación bastante extraña bastante extraña en el momento en el que se halla el cadáver y es que la chaqueta que tiene el cadáver de Miriam está colocada al revés y abotonada por la espalda con un único motivo y es en este caso no es el brazo izquierdo es el brazo derecho está desarticulado en el tronco al nivel de la unión escapohumeral es decir está arrancado del hombro muy extraño muy extraño que si te han colocado la chaqueta de esa forma precisamente para que el brazo no se te caiga lo hagan contigo estando en vida el brazo en vida a menos que te lo hayan arrancado en vida no se te va a caer si te han colocado la chaqueta de atrás adelante y al revés en cuanto a posición o sea lo de arriba abajo para que el brazo se te mantenga sujeto es un acto postmortem con una finalidad concreta y es mantener ese miembro desarticulado en esa posición es bastante llamativo y sería otro dato indicativo de que hay una manipulación obvia de los cuerpos una vez han fallecido también hablando de las ligaduras pese a que no se aprecia que exista en este caso una venda o una cuerda en las muñecas sí que se llega a advertir o a vislumbrar la acción de unas ligaduras que nadie sabe dónde están pero que sí ejercieron cierta presión sobre las muñecas de Miriam no olvidemos que a excepción del cadáver número uno de Tony que esto yo creo que no lo hemos se nos ha podido olvidar tenía las vendas que eran entre comillas digamos un tejido blando pero sí existía un surco que sugería que había habido una atadura de mayor más parecida a la que tenía Desiree 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 presentaba los mismos surcos con la atadura que tenía pero se pensaba por las reacciones de vitalidad que había sido atada poco antes de morir así es y en el caso de Miriam encontramos también la marca de las ataduras pero no se encuentran las ataduras correcto es importante reseñar en este caso también la falta de los calcetines también en el caso de Miriam llamativo cuando el resto de la vestimenta está y que en una de las manos de Miriam desaparece achacada por los médicos forenses al acto de la putrefacción pero que la otra mano que justamente está al lado en el cadáver no se ha visto afectada por este acto así mismo no aparece ninguno de los huesos correspondientes a esa mano que se pudiese haber desarticulado por el hecho de la putrefacción creo que a nadie se le puede escapar que en 75 días sin que haya acción de un agente externo corrosivo es imposible que unos huesos se deshagan y otra mano que está apenas a 5 centímetros se conserve perfectamente es algo que por mucho que los forenses de Valencia quisiesen argumentar no tiene ninguna lógica no la tuvo para el doctor Frontera no la ha tenido para las personas las dos personas consultadas por este programa para asesorarnos en términos forenses que se nos pudiesen escapar para mí personalmente con dos dedos de frente y haciendo esa reflexión tampoco tiene ninguna lógica no no la tiene pero es que los misterios no terminan porque bueno Frontera en la carta que realiza como súplica digamos clamando al cielo porque ya no no entendía por qué habían sido cerradas él le dice cerradas correcto no desprendimiento no cerradas y estamos hablando de un profesional de la medicina legal que entendemos sabe perfectamente discernir qué tipo de acción separa una parte anatómica de otra como para poder determinar de forma concreta y concisa el término cerrado a la hora de exponer en esa carta que tú bien dices Eli cómo han acabado las manos separadas del brazo que también lo dice de las cabezas si no me equivoco exacto y aquí vendríamos a empalmar el hecho de que el cadáver de que los los forenses definen que el cadáver se encuentra sobre la mesa de autopsia tumbado boca arriba con las piernas presionadas caídas hacia el lado derecho con la cabeza separada del cuerpo contradiciendo al propio juez en el levantamiento del cadáver que dice que sale con la cabeza así es de hecho es más yo curaría que en una de las imágenes de las fotografías en este caso de Miriam del cuerpo de Miriam sin vida por desgracia en la mesa de autopsias se puede apreciar que la cabeza está pegada al cuerpo creo recordar o sea posiblemente o a lo mejor me está jugando una mala pasada la mente pero me suena que la cabeza se aprecia que está unida al cuerpo si este dato no es así pido de antemano disculpas a nuestros oyentes estoy hablando de memoria hace bastante que por la dureza de las imágenes pues no las reviso a conciencia pero pero creo recordar que es así a ver llama poderosamente la atención o vuelvo a decir que la piel del cuello está intacta la piel del cuello de Miriam pero es que yo ahora mismo estoy viendo la foto de la autopsia donde se ve lo que es la piel del cuello es que la estoy viendo yo ahora sí que es verdad que en las fotos que tengo aquí encima tendría que consultar y las demás que tengo no puedo garantizar lo que tú dices en este momento de que esté unido pero pudiera pudiera ser es una apreciación visual mía viendo la imagen o sea no tengo la certeza de que ahí esté unido pero la apreciación visual de la imagen que recuerdo da la impresión de que están unidas pero bueno más allá de eso podemos proseguir con algo que es bastante llamativo y que hemos dejado pasar respecto a las otras niñas pero que se repite y agranda en el caso de Miriam y que a continuación os expondremos sí, dime él aquí es por último ya para acabar con este dato de las cabelleras que yo ya sobre el que yo iba reseñando desde la primera autopsia se detalla que junto al cadáver aparece un cuero cabelludo desprendido formando un magma en el que resulta imposible diferenciar a simple vista su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio entonces aquí si diseccionamos el pequeño párrafo de cada una de las autopsias nos encontraba cadáver número 1 el cuero cabelludo aparece desprendido encontrándose un amasivo de pelos que corresponde a los cadáveres 1 y 2 en la bolsa del primer cadáver los cueros cabelludos estaban separados pero es el propio forense quien los coge los une y los mete a una bolsa después cadáver número 2 junto al cadáver aparece un cuero cabelludo desprendido formando un magma en el que resulta imposible diferenciar su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio y esto se repite en el cadáver número 3 tenemos 4 cabelleras para 3 cuerpos así es más luego si sumamos el tema del epífisis distal y las vértebras que aparecen y que no corresponden a ninguna de las niñas también las dos vértebras lo que tenemos tenemos en esta cosa pues como poco parece todo indicar que había otro cuerpo o por lo menos los restos de otro cuerpo dicho esto se aprecia en Merian un gran hematoma situado en la región dorsal izquierda de un tamaño considerable llega prácticamente o cubre prácticamente toda la espalda en el análisis que realiza el profesor Frontera sobre dicha lesión determina que posiblemente se ha producido por una cantidad aproximada de creo recordar 300 golpes y no de forma continuada sino que al parecer ha sido aunque suene duro esta criatura apareada de forma recurrente durante bastante tiempo como para que en ese análisis de las diferentes capas de epidermis y musculares donde se aprecia el hematoma se haya podido conseguir esa reacción a la agresión contusiva tan enorme o tan grande que les llama la atención a todos los forenses que realizan la autopsia unimos esta información a el dato concreto que aparecen los tres cuerpos de unos hematomas rectangulares situados en la cara posterior de ambas rodillas esos hematomas por el tamaño y al ser rectangulares dan a entender creo que es frontera alguien lo teoriza y también lo lo reafirman así las fuentes consultadas por nosotros que podrían ser causados porque las niñas hubiesen sido colgadas como si fuesen una res cabeza abajo durante un tiempo prolongado posiblemente cercano a los cinco días como mecanismo para su creación es el más plausible lo cual también desmontaría el hecho de que las niñas apenas estuvieron 24 horas raptadas por Antonio y Miguel Ricard antes de fallecer sí en el caso de Miriam además tenemos dos hechos muy importantes y es que la vesícula biliar según tengo entendido si hay algún médico forense en la sala por favor puede corregirme la vesícula biliar es la primera parte del cuerpo en descomponerse sin embargo la de Miriam está completa y se manda al Instituto Toxicológico para su análisis por otro lado tenemos que el corazón en contraste con los pulmones que se aparecen como dos masas el corazón está perfecto únicamente ha desaparecido el saco pericárdico si no me equivoco no según el el informe de los médicos forenses concretamente dice el saco pericárdico está íntegro vale perdón ese eso era lo que no sabía si simplemente había desaparecido o si permanecía y se encuentra el equivalente a un botellín de cerveza que son 25 centímetros cúbicos de sangre que es mandada para analizar correcto esto es una anomalía una anomalía forense si el cuerpo de Miriam lleva fallecida 75 días un corazón que es identificado perfectamente o sea es decir cuál no será su nivel de deterioro que los médicos forenses son capaces de identificar el corazón como órgano pero o sea es tal el grado de detalle que atisban a exponer que las paredes cardíacas que se observan son de un grosor normal por lo cual se ve perfectamente el corazón conservado en un cabello de 75 días el corazón es imposible que esté en esas condiciones pero ni 75 días ni 60 ni 50 ni 40 o sea no es no es factible dicho esto la sangre es una de las primeras cosas que desaparecen en los cuerpos la sangre una vez el riego sanguíneo del corazón deja de latir se acaba pudriendo con una facilidad masmosa y así desaparece de los cadáveres por lo cual se hallo dentro del cadáver de Miriam el corazón con 25 centímetros líquidos de sangre es una una aberración forense de grado máximo es una de las grandes anomalías y de las grandes pruebas de que estas de que las niñas no estaban muertas o no murieron en la fecha que está datado luego por otro lado tenemos la gran anomalía que es el grado de generación de las cabezas en calaveras que no olvidemos que no ha vuelto a darse en ningún caso en España a lo largo de los años de los años en ninguno en ningún tipo de caso de asesinato ha vuelto de asesinato o bueno de caso investigado se ha vuelto a pasar este grado esta diversidad esta putrefacción caprichosa hay un dato que a mí me dejó bastante pasmada que yo no conocía y es el hecho de que a Miriam bajo las ragas de algodón que eran la prenda la misma prenda que llevaban tanto Desiré como Toñi que era muy típica de la época la ropa de algodón blanca llevaba una braga tipo tanga que aquí se describe como morada pero que en la autopsia de Frontera se describe como rojo hay un dato con esa diferencia que también me gustaría observar y es bastante bastante curioso Frontera hablando del pubis creo que es de Toni él si damos un salto al primer cuerpo él determina que el pubis de Toni tiene el vello público rasurado pero las fotografías del pubis de Toni demuestran que no es así por lo cual también aquí tenemos una duda bastante extraña en cómo se manipula la prueba la prueba criminológica que a Frontera se le envía en cuanto a la zona genital de las niñas hablando de las lesiones sexuales que tiene Miriam aquí vemos dos datos bastante llamativos una es que los desgarros que tienen o que tiene la zona vaginal son nítidos y regulares lo que hace pensar que es bastante probable que se tratase con una superficie que presentase ciertas aristas o filos ya que tratándose de una mujer prácticamente adulta no parece que fuesen susceptibles de haberse sido producidos únicamente por la introducción de una parte anatómica ya que en cualquier caso no hubiesen tenido una morfología tan regular esto quiere decir para que nuestros oyentes lo entiendan que la introducción de un pene por grande que sea genera si es de forma forzosa en una violación una serie de heridas que son bastante irregulares al estar hablando de unas heridas perfectamente regulares y sobre todo de aristas o filos es decir lo que se puede se puede deducir de un objeto puntiagudo o con punta o caras como quise ser hexagonal o pentagonal y demás sería el mecanismo para haber hecho esta lesión también finaliza dice que finalmente cabe destacar el hecho de que los bordes de los desgarros repetidamente citados no presentan ningún tipo de reacción inflamatoria y que tampoco se observan los mismos restos hemorrágicos todo esto sugiere que ambas lesiones o que dichos lesiones en la vagina se han producido después de la muerte en cuanto al orificio anal se encuentra una enorme dilatación muy superior a la que cabría esperar como fenómeno de retracción posmorte además aparecen lesiones de carácter contusivo tanto en las zonas de la mucosa rectal como próximas al mismo todo ello hace pensar en la existencia de la introducción de un objeto o parte anatómica a través de dicho orificio les sorprende muchísimo la falta de correspondencia entre lo gran dilatado que está el orificio anal y la escasa magnitud de las lesiones contusivas descritas esto puede ser por dos razones o porque dicha lesión se ha producido de forma reiterada a lo largo del tiempo durante días o semanas o porque se han producido una vez Guillain falleció parece bastante claro de nuevo que hay un acto de necrofilia y de sexo postmortem o abuso sexual si se quiere definir así con el cadáver de la niña una vez ella falleció por lo cual reitero está demostrado que para realizar actos de necrofilia no es algo que se realice de forma espontánea es muy extraño que nadie que haya tenido esta parafilia sexual de forma previa y la haya aplicado o la haya sementienda entre comillas disfrutar dentro de la psicopatía que representa o aberración que representa de forma continua o forma previa de repente le florezca y lo cometa con dos niñas de buenas a primeras sabiendo los antecedentes y que nunca al parecer ha habido muestras de lo mismo de Antonio Anglés o Miguel Ricard pues prácticamente quedarían descartados como los autores de estas aberraciones y lo que es llamativo y llevamos cerca de dos horas de programa es que toda esta información pues estamos exponiendo es la información que está en los informes forenses que los seis peritos de Valencia y el doctor Frontera presentan en el acto del juicio para argumentar las lesiones que los cuerpos tienen y la versión oficial la versión que defiende el fiscal Beltrán y lo que acaba siendo los llamados hechos probados es decir lo que se asume como verdad de lo que pasó obvia y omite que las niñas sufrieron lesiones post-mortem en vagina y ano es gravísimo como se pueden reír de la gente cuando hay pruebas irrefutables de que esto fue así ya no es que sean ejecutables que lo son es que están escritas por ellos quiero decir pero porque luego está el tremendo cachondeo del tema de los vídeos aparte autopsias fueron grabadas en teoría fueron grabadas por la guardia civil y hubo otro cámara que no me acuerdo también de un cuerpo de seguridad del estado y por los propios médicos forenses y por los propios no o sea sí pero no vamos a ver los médicos forenses dicen que ellos no incidieron de ninguna manera en la grabación de las autopsias y que el cámara de la guardia civil que estaba allí de las puertas del orden lo podemos llamar así grabó a su conveniencia y a su juicio lo que considero importante mientras que el cámara de la guardia civil ahora mismo no encuentro el nombre ya perdonan a los oyentes son demasiados datos los que manejo por aquí dice que no que él en todo momento grabó lo que los forenses le dijeron que grabara correcto si no me equivoco y no lo tengo muy claro el guardia civil Jesús Jiménez no sé si fue el responsable de la grabación o estaba presente y manifestó en el juicio y bajo juramento a un juez los cadáveres en mi presencia no se limpiaron se lavaría cualquier otra cosa pero los cadáveres en mi presencia no se lavaron que estuve en las autopsias de principio a fin ocho horas que estuve permanentemente allí pero si hay una foto donde se están lavando los cadáveres correcto no hay una hay varias este señor estaba mintiendo en a su señoría en el juicio así es así es y hay un montón de forenses que estaban presentes que sabían que habían lavado los cuerpos y que callaron porque bien podían haber corregido en algún momento no, no, mire sí que lavamos los cuerpos ¿no? así es de hecho como previo al al colofón o a las conclusiones finales de este programa hay datos concretos que son importantes reseñar y son aplicables a los cuerpos de las tres niñas principalmente o primordialmente por enumerarlos es llamativo y cuando digo llamativo se me entienda como algo que es una aberración las ropas de las niñas se cogen se meten en agua en bolsas de plástico y se dejan para que se pudran eliminando de esta forma cualquier posibilidad de que semen sangre saliva o cualquier otra evidencia que hubiese quedase sin corromperse porque como cualquier persona entenderá al estar guardadas en agua en un líquido o sea en un ambiente húmedo cualquier mancha se empieza a diluir por el propio hecho del elemento en el gestán esto es un repito un acto negligente a más no poder y vamos cualquier especialista en medicina legal se lleva las manos a la cabeza al ver semejante semejante aberración es también bastante curioso que no se explica en ninguno de los cuerpos cuando les faltan manos vértebras la piel de la cara o partes tal o aparecen en los mismos objetos de dudosa procedencia como pueden ser esos objetos en el estómago en la vagina o incluso las dos piedras que hablábamos en un momento en el cráneo de Tony no se les esgrime la más mínima explicación a la aparición de dichos objetos o sea llamativo también poderosamente es el hecho de que y creo que todos hemos visto CSI el estudio de las larvas se lo ventilaron con la facilidad de tirarlas todas a la pila de las mesas de audóxias es especialmente llamativo esto porque hacen reseña de que les sorprende la poca cantidad de larvas que aparecen en los cuerpos cuando es incompatible que unos cuerpos que llevan 75 días presumiblemente enterrados tengan tan poca presencia de insectos en su haber pero simplemente las larvas que aparecen son las que se llegan a vislumbrar en las fotografías que hacen y poco más al igual que el lavar los cuerpos de forma previa antes de realizar la autopsia sin que tomasen pruebas del barro ni de los insectos y contando que en ese barro podría haber incrustado como así demostró Frontera a la hora de raspar el barro que había en la ropa de las niñas o el encontrar varios vellos que hubiese sido factible en este barro pues decidieron eliminarlo y tirarlo y no guardarlo y también que se fuese por la pila de la mesa de autopsias que las radiografías que hace Frontera a los cuerpos de las niñas se les secuestren y jamás se viesen pues es llamativo cuando sería un mecanismo bastante útil para determinar ciertas lesiones en origen o lesiones que a lo mejor en un acto primario de las autopsias no se hubiesen apreciado a simple vista no se analizó la tierra fluorescente del zapato para saber concretamente su origen bueno pues son varias cosas comunes a todos los cuerpos que vienen a ser la guinda de unas autopsias completamente desastrosas incompletas por parte de estos médicos forenses a ver y luego por un lado un asunto que no hemos mencionado todavía es la cantidad de dientes que faltaban exacto es decir en las fotos y descritas en las autopsias hay un número concreto de piezas dentarias de cada cadáver en concreto al cadáver número 2 le faltaban los dos incisos mediales pero según el departamento de toxicología le faltaban 6 ¿qué habían pasado con esos cuatro dientes? ¿dónde estaban? porque se habían perdido del instituto anatómico forense al instituto de toxicología no es lo único que se pierde también se pierde en asilo hace frontera patente en ese lamento en voz alta que hace varios de los pelos que él considera determinantes para saber la autoría de los criminales pero tenemos una desaparición de 23 piezas dentarias en total atendiendo a un número esto tendría que haber aparecido y más siendo que no estaban en la tierra que estaban envueltas en un alfombre con un plástico por encima si atendemos al levantamiento de cadáveres y no aparece ninguno de estos dientes llamativo muy llamativo por otro lado entramos en el tema de las vértebras porque tanto se define que tanto Desiree como Miriam tenían todas las vértebras en el caso de Miriam era el ológic y tenemos en cuenta que sale que según el levantamiento después a los forenses no le vamos a hacer mucho caso porque vamos a ver el primero que la ve sigamos este orden sale entera con la cabeza es normal que tenga todas las vértebras pero es que luego se encuentran bueno Desiree las tenía todas también pero se encuentran dos vértebras que deberían pertenecer a Tony pero que no son articulables en el axis que tenía Tony por lo cual pertenecen a ella y aparte esas vértebras de por sí son incompatibles entre sí por lo cual pertenecen como teóricamente a dos cuerpos diferentes efectivamente yo dicho lo dicho pero el juez se negó a hacer los análisis de ADN no se hicieron los ADN pues no podían saber si pertenecían o no si eran compatibles o no con las niñas también bastante llamativo o sea habría que preguntarse por qué a la hora de determinar un análisis de ADN que puede resolver dudas sobre este crimen el juez se niega a que se realicen dichos análisis o sea voy a hacer la broma jojosa ni aunque los tuviese que pagar el de su bolsillo es alucinante y luego la epífisis distal no lo olvidemos correcto que a veces y no se le da ningún tipo de importancia al hecho de que Miriam llevara otras bragas que dudo mucho que fueran suyas debajo de las bragas de algodón esto que es alguien que la ha vestido rápido alguien que está mandando yo le doy muchas vueltas a este hecho porque alguien la vistió a toda velocidad y le puso dos brazos y a las otras no les puso ninguna otra prenda o querían mandar un mensaje es muy buena pregunta o incluso ridiculizar es cuanto menos difícil poder vislumbrar o meterse sin ser un psicópata en la mente de las alimañas que hicieron todas estas aberraciones a las niñas que hemos descrito durante el programa de hoy yo a modo de epílogo me gustaría leer algunas de las frases que he escogido ligeramente para que nuestros oyentes puedan ver cuál es el lamento o el grito que Luis Frontera esgrime a Luis Miguel Romero Villafranca decano de los abogados de Valencia él viene a decir en este escrito que antes de comenzar a realizar las segundas autopsias médicos forenses de Valencia se reunieron con él señalando que les era muy desagradable su participación como se había planteado ante la opinión pública porque daba a entender de que su trabajo estaba en tela de juicio el director del instituto anatómico forense propuso de acuerdo con los médicos forenses y profesionales de la catedra de medicina legal de Valencia que se redactase un comunicado conjunto que era el que hablabas tú al principio Eli con destino a los medios informativos a través del cual quedase limpia su imagen y que de ahí se firmase un comunicado por parte de Frontella y estos médicos es llamativo que el doctor Verdú le espetó a Frontella como digo yo en la entrada del programa de estar haciendo una autopsia muy minuciosa a lo que Frontella le responde que la autopsia que él siempre hace es minuciosa responsable y científica y es más sorprendente la respuesta de Verdú cuando le dice que no es lo acordado que Frontella única y exclusivamente tendría que coger pelos para su estudio criminalístico imagino que Frontella cuando le dice que para él sería una inmoralidad realizar un simulacro de la autopsia y que él no hace inmoralidades ya que es un profesional pues no le sentó específicamente bien Verdú le vuelve a espetar que no lo ha acordado y él le responde que lo único que se acordó es la realización de un comunicado conjunto y desde luego nunca la forma en la que se deberían realizar las autopsias eso en cuanto al trato con los con los médicos forenses también como apreciación personal Frontella dice considera que la primera autopsia efectuada a los cadáveres de Desiree Antonia y Miriam fueron decepcionantes mediocres por no decir pésimas son palabras muy duras de un profesional le indico algunos de los muchos errores que observó a este caballero a Luis Miguel Romero Villafranca el primero de los errores es el que yo comentaba en cuanto a que las ropas acabaron en bolsas de agua y así se produjeron la pérdida de pruebas irrecuperables y la pudredumbre de las mismas de hecho indica que cuando a un cadáver se le retiran ropas o muestras húmedas o mojadas éstas deben secarse inmediatamente o con la máxima urgencia posible ya que una vez secas se conservan normalmente inalteradas manchas o indicios y eso es importante para realizar correctamente la autopsia según el estado que él observa en las ropas deduce que esas ropas no habían sido estudiadas con la suficiente minuciosidad o criterio científico que ellos cuando realizan la segunda autopsia los cadáveres como tú comentabas habían sido decapitados por los médicos forenses de Valencia y las cabezas habían sido enviadas a otros centros así como los genitales y las manos esto me indica dice frontela que los médicos forenses o el equipo que intervino no domina las técnicas de realización de las autopsias de interpretación ni criminalísticas no hacía falta efectuar tales apuntaciones con una toma de muestras adecuadas hubiese sido suficiente otra vez reitera que su forma de actuar de estos seis médicos forenses es chacera le alarma haber entendido entre las opiniones de algunos de los médicos forenses sus dudas acerca de si hubo penetración peneana o introducción de palos le llama poderosísimamente la atención en cómo diantres de las cabelleras están mezcladas formando una pelota entre las extremidades de uno de los cadáveres bajo la exclamación de alarmante frontela dice los médicos forenses que realizaron la primera autopsia no efectuaron una correcta disección autopsia de las extremidades de las víctimas lo cual tuvo que ser efectuada por nosotros este aspecto tiene gran trascendencia y puede haber tenido consecuencias desagradables porque la descripción que efectúa un médico forense de las lesiones que tenían las víctimas me da la impresión que no han sabido delimitar correctamente lo que son transformaciones cromáticas putrefactivas de las verdaderas violencias esto es especialmente grave porque de no haber intervenido nosotros para aclararlo podría haber ocasionado notables discrepancias a la hora de constatar las declaraciones de los procesados con la realidad de los hechos y con la reconstrucción del suceso e impedir conocer la exacta verdad de lo sucedido también dice que si las partes esenciales de las cadáveres cabeza, manos y genitales han sido estirpadas enviadas a otro lugar las pocas partes que quedaban del cadáver no habían sido estudiadas convenientemente curioso los orificios de disparo por arma de fuego los ve cualquier persona casi profano por lo tanto identificar la causa de la muerte la tuvieron fácil y los demás problemas médico-legales y de criminalística bueno como viene aquí detallado todas las quejas de frontela en su exposición de cómo se debería hacer la correcta autopsia a los cuerpos pues es un alegato a la inutilidad profesional de estos seis médicos forenses que realizaron la primera de las autopsias yo suelo apuntar a que el tema de la muerte lo tuvieron claro hasta cierto punto miraron lo obvio porque en el caso de Tony no se apreciaban signos de reacción vital alrededor de del orificio de entrada del disparo ni del de salida esto indicaba que podía ya estar muerta con lo cual la verdadera causa de muerte la desconocemos igual pudo ser que estuviera ya muy débil y que el disparo acabara de matarla el disparo ya hemos dicho que no está nada claro cómo se ejecutó así es pues igual ni siquiera sabemos quién murió igual ni siquiera sabemos de quién son las cabezas igual ni siquiera son estas las verdaderas lesiones pero yo mira lo único el colofón que tengo para poner a a todo esto es la gran frase del profesor frontela se pierden pruebas se pierden los papeles y se pierde la dignidad sobre todo se perdió la dignidad la dignidad y la humanidad así es la vergüenza así es quiero usar como colofón esa frase o ese dato que nuestro invitado en el anterior programa Paco Emilio nos comentaba sobre curiosamente la persona que hemos tratado el decano del colegio de abogados de Valencia en el que espetado por un periodista cuando se levanta el secreto de sumario deja claro que ya saben a ciencia cierta que los autores fueron Miguel Ricard y Antonio Anglés y cuando el periodista le vuelve a decir que si se ha leído la totalidad del sumario para tenerlo claro le dice con una arrogancia bajo mi punto de vista brutal que no es necesario que se ha leído el 15% pero que todos tienen claro la autoría de los crímenes tengo la sensación en este tercer programa que todos los actores jurídicos policiales de este caso tenían determinado ya de antemano sus conclusiones y al hecho de ver o apreciar como dice Frontera en el texto que acabo de leer que había un disparo en la cabeza cualquier persona que aún siendo profana hubiese deducido que era el motivo de la muerte para que buscar como tú dices que Tony a lo mejor hubiese fallecido antes u otras causas o que ese disparo simplemente fuese una maniobra de distracción o de ocultar pruebas que indicasen los motivos reales de la muerte si lo tenían clarísimo de antemano efectivamente yo creo que se intentó cuadrar todo y se pasaron por alto cualquier intento o cualquier prueba que hubiera podido llevar a esclarecer de verdad lo que sucedió decir que el tema del podcast de hoy es muy desagradable es muy difícil de tratar intentas verlo como medianamente como algo un poco objetivo y aislar la cabeza pero afecta si no es sencillo sobre todo porque como tú decías al comienzo son tres niñas son tres personas son tres vidas que fueron sesgadas de la forma más cruel más triste más canalla y como somos personas y empatizamos con los sentimientos yo siempre me quedaré con con la idea o con el pensamiento de que esas pobres criaturas que se les pasaría por la cabeza en aquellos momentos de soledad ante esas bestias jamás jamás podré justificar en el asesinato de un inocente a la animania que es capaz de sesgar y quitar vilmente una vida no hay justificación posible a mí y a la que es capaz de encubrir exacto porque para mí tienen la misma culpa a las niñas de Alcácer no las mataron solo los asesinos propiamente las niñas de Alcácer las mataron un poco entre entre todos ocultando porque esas familias que se tuvieron que ver impedidas clamando verdad y viendo que había al margen de que fueran nosotros viendo que había cosas que es que no eran y teniendo que tragar con ellas pues pues sí tienes toda toda la razón tus palabras espero que resuenen en la conciencia de la gente que ha sido que haya sido capaz de escuchar este duro y por qué no decirlo desagradable programa una vez más os agradecemos la escucha os agradecemos el apoyo os agradecemos la difusión poquito a poco pues se está creciendo en la expansión de este podcast que sólo tiene como finalidad informar y sobre todo no permitir que casos como el de las niñas de Alcácer jaigan jamás en el en el olvido no sé si Eli quieres comentar algo justo antes de despedirnos o proceder a a desearle buenas noches a nuestros oyentes y que nos vemos en la próxima por mi parte ya nada más creo que bastante se ha dicho hoy y hay bastante y les hemos dejado a nuestros oyentes bastante que investigar y bastante que pensar darles las gracias por estar aquí un podcast más darles las gracias a ti Manu por estar aquí otro otra noche más sí sólo como dato como dato para la gente cuando llegue a este momento son la 1 y 20 de la madrugada se dice pronto para dos personas que mañana tienen que volver a sus quehaceres laborales con los que se ganan la vida así que bueno esta es nuestra implicación esta es nuestra muestra de cariño y respeto a Tony, Miriam y Desiré y esta es nuestra forma de actuar gracias Eli gracias oyentes os deseamos muy buenas noches y nos vemos en 15 días en el próximo capítulo un saludo cordial a todos llegamos al final de este duro programa deseando una vez más ser de vuestro agrado y haber arrojado algo de luz a este caso creemos que quedan por lo menos contrastadas las inmensas irregularidades y lagunas que las autopsias oficiales realizadas por los tres médicos forenses de Valencia vierten sobre la versión oficial de nuevo os emplazamos a dentro de 15 días donde trataremos la huida y el halo de misterio que rodea a Antonio Anglés el oficialmente acusado como violador y asesino de las tres niñas muy buenas noches acusado a i i i i Gracias por ver el video